Bienvenidos un día más al canal de Danibio, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y hoy tenemos un nuevo vídeo de Bombasau La verdad es que tengo ganas del vídeo de hoy porque Bueno, ya sabes que anteriormente tuvimos algún problemita que otro con el BMW Vamos a intentar rescatarlo, paciencia Daniel Y sobre todo vamos a continuar ganando mucha pasta y haciendo cositas que todavía no hemos hecho Así que vamos a intentar optimizar el vídeo al máximo para ganar el máximo dinero posible ¿Cómo lo vas a hacer Daniel? Pues vamos a verlo ¡Guay! He madrugado un montón, 7 y media de la mañana Uf, estoy destrozado chicos Voy a poner, yo que sé, ¿y qué ponemos? Chicos, la verdad, estoy un poco indeciso Voy a poner el azul, creo que nunca me lo pongo El azul, la puerta sigue rota, sí, perdón Foutain, tenemos Foutain, creo que no tengo absolutamente nada para comer Voy a llamar a mamá porque necesito ya para freír unas patatitas a mamá, por favor Ah, creo que no tengo activado esto, así que vamos a abrir Perfecto, creo que lo tengo que, exactamente, lo tengo apagado Así que encendemos esto, perfecto Bien, esto lo arrancamos y vamos a llamar a Mader Mader, mam, mam Hola mamá, ¿cómo estás? Oye, envíame ya eso, por favor Recedí todo el potain Venga, saludos, nos vemos pronto Bueno, mis plantitas como han crecido, ¿no? A ver, también os cuento una cosita Y es que he entrado fuera de cámaras Y claro, estaba lloviendo, chicos Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahora hace un día espectacular Pero como estaba lloviendo anteriormente Han crecido un montón O sea, que cuando llueve, tío Como están todo el rato regadas Es como un lifehug espectacular O sea, yo pondría O sea, me encantaría que estuviese una semana entera lloviendo, ¿sabes? Eh, no vais a ver que hay Y aquí es espectacular que llueva Porque las plantas crecen Vamos, como si no hubiese un mañana, ¿no? Más cositas El BMW, ¿lo tenemos abandonado? Sí, pero vamos a intentar sacarlo Lo primero que voy a hacer va a ser rescatar el BMW Cogemos esto para traer gasolina Para seguir farmeando bubble Y vamos a continuar con nuestra bellísima life Quitamos esto perfecto y vámonos Esto, el depósito, lleno, espectacular Bueno, bueno, pues aquí está mi pequeño No, pero bueno, ¿qué te ha pasado? Es que ha sido lamentable, chicos La suerte que puedo llegar a tener yo Ha sido lamentable ¿A quién le pasa esto? Pues a mí, a mí me pasa esto, chicos Mirad dónde se quedó encajado el coche O sea, me parece, me parece brutal Eh, no tiene ningún tipo de sentido Cómo se quedó ahí de encajado Las cosas se han debido de caer aquí O sea, tenemos aquí para vender Ahora que lo veo Sí, podría vender Que tenemos aquí a nuestro hermano Voy a venderle un poquito de esto, chicos Vamos a venderle truques A nuestro, a nuestro querido hermano Porque ya sabéis que Qué bueno que le gusta, ¿no? A nuestro hermano Francisco Le gustan los, 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 joints ¡Francisco, perro, te traigo joints! ¡Riquísimos los joints! Mira, 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 mira De calidad extra Para los hermanos ¡Oh! Ah, que quiero un gran paquete Pues para gran paquete el que tengo yo ¿Y si me los fumo yo qué pasa? ¿Pasa algo si me los fumo yo o qué? Ya, por porrillo, chicos Guarda No, pero Un escupitajo sí Pero quiero, quiero fumar un poquillo Ahí está, fumo un poquillo Fumo un poquillo Qué rico, papá Qué rico, papá ¡Hola, buenas! Señor vecino, ¿cómo estás? ¿Quieres, quieres, quieres unos porrillos? Escucha, espera, espera, espera A ver, primero Espera, espera, espera Abre, abre Quiero ser tu amigo ¿Cómo estás, crack? Primero Eh... Segundo Toma, tengo aquí unos porrillos para ti Muy ricos Espera, espera No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, mira, mira, mira ¿Lo quieres? Va a irme a report Yo sé Creo que está diciendo Que va a llamar a la policía Creo, ¿no? Espera, déjame salir Espera, espera Uh, no te me lleves, eh Me encanta, tío Lo del palo de eso Estamos vamos a tener que montar, chicos Desfileando, por favor Desfileando, venga Sigue, por favor Te ha ido jugando un porrillo Oh, qué rico Oh, qué rico Tú te lo pierdes Apestoso, tú te lo pierdes Qué rico Papá Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a trabajar Que me lío un poquito, ¿no? A ver, el otro día No se podía sacar de aquí Por lo tanto Voy a intentar un lifehack de la vida Y es utilizar dos arneses de estos, ¿no? Para poder sacarlo ¿Cómo? No tengo ni idea, la verdad Estoy más perdido que un hijo de puta Ahí estamos Vamos a ver A ver si puede salir así La verdad no, no tengo ni puta idea Tiramos un poquito de aquí Luego tiramos del otro Me imagino, ¿no? Ahí estamos Lo sacamos un poquito de adelante Claro, la cosa es que antes se hundía de un lado Y el otro no salía por eso, ¿no? Entonces ahora Si tiramos de un lado Tiramos de otro Creo que podría llegar a salir, ¿eh? Espérate que puede salir en un cinco minutos El otro día estuvimos aquí De verdad El otro día, claro En el vídeo vosotros lo habéis editado Pero yo estuve aquí más de media hora Literalmente intentando sacar el puto coche este Lo digo en serio, chicos Bueno, seguimos aquí con el rescate Vamos a ver ¿Me podemos rescatar o qué? Vale, creo que ya estaría, chicos Nada, ya está Esto sí, sí Ya sabéis, Trucaso Si alguna vez os pasa esto Pues ya sabéis que se puede mitigar el asunto de esta manera, ¿no? Ahora ponemos el freno de más Lo dejamos aquí Y ya tenemos el BMW rescatado Perfecto Que además creo Bueno, hoy no sé si lo voy a utilizar Porque tengo muchas cosas que hacer, la verdad Vale, pues ya estaría rescatado Ahora Madre mía lo que tengo aquí Madre mía lo que tengo aquí Para llevarme Que compré el otro día Tengo un maple incluso aquí Que debería tomar algún maple que otro La verdad Poutain no tengo Debería hacerte un poquito de poutain aquí Que también voy a comer Porque estoy un poquito bajito de poutain Y vamos a vender también un poquito de sirope Y también un poquito de Lo que viene siendo porrillos Unos pocos porrillos Porrillos De hierba ancestral ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está BMW rescatado Madre mía La verdad es que Oye, aquí chicos Entran más coches Aquí yo no sé cuántos coches entran Pero aquí entran unos cuantos Menudo pedazo de garaje Yo que he metido esto aquí Porque digo Bueno, me lo llevo aquí Pero bueno, lo voy a sacar A ver en la camioneta mejor Ahí está más perfecto No sé si esto estará listo Ya le tiene que quedar muy poquito, tío Le queda absolutamente nada, tío Víndete a regarlo A ver si por algún casual Aumenta al 100% Le queda nada, chicos Y cuando salga esto Voy a ganar pasta con esto, eh Con lo que hay aquí Con este cultivo Voy a ganar mucha pasta, chicos Vamos a ver cómo va el maple, chicos Y también nos vamos a ir a llenar un poquito de gasolina Estaría bastante bien, ¿o qué? Estaría bastante... Bastante chilling Y aquí también debería de optimizar un poquito Lo del tema del maple Porque tengo los árboles un poco por ahí desperdigados Debería de incluso comprar algunas cosillas más, ¿no? Que ya veréis Para poder tener más árboles farmeando Y de esta forma que farmeen un poquito más rápido Ahora mismo no es tan necesario Hasta que no tengamos la electricidad Pero bueno, viene bastante bien De hecho ¿Esto está lleno? No Le falta... Hay que meterle aquí cañita de esto, eh Hay que meterle tronquitos, amigos Ahí estamos A que se caliente Que vaya haciendo un poquito de maple Tenemos un barril aquí al 100% Que es el que me voy a llevar Perfecto Y por aquí tenemos poco más Este está al 54% Lo vamos a dejar ahí de momento Voy a mirarlo del tema del maple Porque creo que puedo hacer más ramificaciones de maple ¿Cómo se puede hacer esto? Creo que pinchando con esto Deberían de salirme los árboles que están sin pinchar Que este está pinchadito Perfecto Este... Instal... ¿Puedo instalar dos? No, no puedo instalar porque ya tiene uno Que este, de hecho, se lo puedo quitar en plan Antes de nada por quitárselo Remove Ah, se pueden remover Vale, perfecto, tío Perfecto Vale, voy a traer primero lo otro Para poder conectar más árboles, ¿vale? Porque tengo algunos árboles que ya han crecido Y todavía no están conectados aquí Entonces voy a intentar con esto conectarlos Que yo creo que se puede hacer bastante sencillo Me parece Por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? ¿A cuál podemos conectar este? Pues ahora mismo, la verdad, que a ninguno, ¿no? Porque están todos bastante conectados entre sí Por allí también tenemos un montón Que yo creo que sí me llegaría Que además lo hice a posta Que planteé un montón por ahí, ¿vale? Vale, este... Podría llegarme a alguno por aquí de momento Creo que no Debería de alargar por aquí con un poste, ¿no? Pero bueno, en el momento voy a dejar esto aquí Perfecto Vamos a intentar Tengo que comprar de esto Tengo que comprar un montón de cositas Ya para el maple también Porque ya lo voy necesitando ¿Veis? De este poste puedo alargar Hacia aquí Creo que llega No lo sé Vamos a comprobarlo ahora mismo Vamos a ver si este también lo voy a gastar Ya que estamos por aquí Perfecto Ahí estamos Lo ponemos Llega por poco, ¿eh? Tampoco creáis que va muy sobrado, la verdad Ahora lo ponemos aquí Y aquí podemos conectar a otro ¿Veis? Y aquí ya podemos conectar a todos estos Que ya están crecidos Es que aquí Wow, aquí voy a hacer una locura Vale, pues ya tenemos más árboles Es que estoy rodeado de árboles de maple Y más que voy a plantar, ¿eh? Más que voy a plantar en un futuro Ya veréis Vale, esto por aquí Este se está haciendo pequeño Así que voy a poner un poquito más Otro por aquí Perfecto Debería también de cortar árboles Pero eso lo haré ya cuando me apetezca Vale, pues nada Vámonos Nos llevamos los porrillos también Nos llevamos también los bidones Y vamos corriendo A ver si podemos comprar también cositas Para ir avanzando aquí, chicos O sea Escupas, por favor ¡No escupas dentro del coche, por favor! Debería ir vendiendo piezas Podría ir vendiendo piezas Pero dentro lo voy a vender Porque tengo un poco de prisa Así que Luego a la vuelta Si acaso vendemos Ya sabéis que Es como un minijuego El intentar que no se salga el bidón ¿Sabes? Vale, vendemos este Perfectísimo 200 pavetes Y ahora tenemos estos para rellenar Es que tengo un montón para rellenar ya Lo que pasa es que no estoy abasto Y tengo un montón en casa todavía Necesito más mables ya para ir llenando Por lo tanto voy a coger más pitorritos de estos ¿Vale? Para poder también ir poniendo más Voy a coger dos de hecho, ¿no? No Porque está cerrado ¡Cobre! In your face Volveremos mañana Tranquilos, no os preocupéis Yo soy CanSino, ya sabéis Vamos a ver Vamos a vender porris Por aquí a la gente Vamos a llenar gasolina también Para seguir farmeando Creo que estaban hasta la No sé hasta qué hora estaba farmeando No sé si hasta las No sé si hasta las 4 o las 5 No sé No sé qué horario Porque hay un horario, ¿vale? Chicos, para los que no lo sepáis El maple se genera de una hora a otra O sea, no todas las horas puedes generarlo, ¿no? Me imagino que será para no chetarte mucho Si no, serías un seto espectacular, ¿no? Pero bueno Ahí estamos Vamos a hablar con estos mails De hecho, creo que tengo las drugs por aquí, creo, ¿no? ¡Hola! ¡Buenas! ¡Con vecinos! ¡Mirad lo que tengo para vosotros! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Gracias a ti! ¡Hombre! ¡Gracias a 65 pavos! Venga, tranquilamente, chicos ¡5.000 pavos ya tenemos! ¡Perfecto! ¡Hola! ¿Cómo estás, Norman? ¡Rico, eh! ¡Rico! ¡Guau! ¡Hola, menudo rico! ¡Restrack, restrack, restrack! ¡Y! ¡Soy yo! ¡Amercí de nuevo! ¡Buenas jornadas! ¡Hola, hola! ¡Sí, sí! ¡Restrack, restrack! Me mola cuando te hablan a la vez, ¿no? Es como... ¡Qué locos, tío, sois! A ver, con Norman tengo ya el 35 de 50 Creo que tengo que llegar al 50 para que me dé el este ¡Se vino pique! ¡Se vino pique! ¡Barda, insecto! ¡Uy, qué lento vas! ¡Uy, qué lento vas! ¡Te empujo! Le hago la del policía Le hago la del policía, chicos A ver Estaré a todo nervioso ahora Me encantaría que metiesen personas para que vayan por dentro y que les pueda ver, ¿no? En plan... ¡Ay, qué guapos, chicos! Nada, vamos a seguir con lo nuestro, ¿vale? Vamos a dejar a ese... A ese compa tranquilo Vale, esto sigue quemando Perfecto Eso quiere decir que esto estará lleno ya Bueno, le queda bastante, de hecho Hostia, pero esto, ¿por qué no está abierto? Ahí estamos Bien, 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 bien Y vamos a meter otro tronquito ¿No hay más tronquitos? Buah, no tengo más tronquitos, bro No tengo más tronquitos Necesito meter más tronquitos Claro, es que por esto necesito cortar muchos troncos Y este que se me ha caído por aquí Por el camino Perfecto ¿Cómo se caen, tío? Tengo un montón, tengo un montón de maple Tengo un montón de maple que necesito ya ir sacando, chicos Necesito ya, además, barfarmeando Poco a poco Los vacíos vamos a hacer una cosa Los vamos a dejar aquí detrás de la puerta Y los llenos los ponemos al fondo Y así sabemos cuáles están llenos y cuáles están vacíos, ¿no? Nos vamos a organizar así nosotros El Tindani siempre organizado Perfecto Voy a intentar irme a dormir, ¿vale? Porque si no, ya sabéis lo que ocurre Esto deberíamos de apagarlo, ¿no? Para que no gaste a lo tonto Porque recordad que ahora no farmea Creo que es por la mañana Solo cuando farmea maple, ¿no? Así que vamos a dormir Y hasta mañana, chicos Se levantó pronto ni nada, ¿sabes? Bueno, a ver, no pasa nada Vamos a intentar buscar el cortador de troncos Para cortar troncos ¿Dónde está? Ah, mira, está lleno Sí, vamos a ir a recogerlo, chicos Para echarle gasolina también y todo Vamos a intentar recogerlo Pues para trabajar de ello, ¿no? Además es súper pronto Así que, bueno, vamos bien Vamos bien de tiempo, chicos Venga, vamos para allá Ahí Ahí, ahí, ahí Un poquito más, un poquito más Ahí, para, para Perfecto, ya está bien Perfecto Bien Bien hecho Ahora lo llenamos de gasolina Y ya estaría operativo Para poder seguir trabajando con esto Hace que no trabajo con esto, chicos Un montón de tiempo, ¿eh? Hace muchísimo tiempo que no trabajo con esto Voy a echarle lo que me sobra aquí Y así ya que voy al pueblo También lleno de gasolina Es que es un coñazo lo de la gasolina O sea, tengo unas ganas, de verdad Por eso estoy haciendo tanto trabajo Para poder apagarlo de la luz Chicos, que para que no lo sepa Estoy trabajando tanto para lo del tema de la luz Que tienes que Te instalan la electricidad en casa Si pagas un montón Y, bueno, pues es una boida, la verdad Por eso estamos ahorrando también tanta pasta Si no, pues obviamente no estaría ahorrando tanto Ya me hubiese comprado unas llantas Me hubiese comprado una suspensión Un motor nuevo De hecho ya me llega para el motor, ¿sabes? Pero bueno, de momento no me quiero calentar, la verdad Vale, voy a cortar uno de estos Para la cabañita, ¿vale? Voy a llevarme uno entero Más o menos para la cabaña Para tenerlo ahí Y luego A la vuelta me llevo uno con el barril Adonde Francis, ¿vale? Chicos, así vamos a utilizar el tiempo al máximo Perfecto Ahora cogemos Eh... ¿La sierra? Ah, que me la dejé allí Ah, que soy imbécil y me la he dejado allí Efectivamente está aquí Sí, bien Voy a echar un poquito Ya que estoy aquí Voy a echar un poquito de leña al fuego Eso es porque esto se habrá apagado hace media hora ¿Sabes? Eso está más apagado que una mierda Leña al fuego Perfecto Y esto un poquito de aquí Y esto... Ahí estamos Ahí estamos Que se vaya calentando el ambiente un poquito Un poquito más Venga, vamos a ver Que se caliente el ambiente ¿Sabes que no lo puedo poner? Ahí estamos Bien Bien, vamos a ver Fogata Madre mía, que calentito va a estar esto Esto va a estar calentito de locos Ah, vale, está vacío Vale, está vacío Está vacío Tengo que arrancar esto para que siga farmeando Porque ahora por la mañana es cuando farmea Creo que es a partir de las 9 Pero no me hagáis mucho caso Porque no me acuerdo, sinceramente Ya lo he encendido, ¿vale, chicos? Para que estéis farmeando un poquito de maple Cuando llegue la hora, ¿no? Vale, ahora simplemente arrancamos aquí Bueno, primero voy a... ¿Dónde está...? No me jodas que me he dejado otra vez la esta Soy imbécil, de verdad Voy a por ella en el abejo Es que no me lo puedo creer, tío ¡Dani, espabila! Ni siquiera la he llegado a coger Estoy idiota Bueno, pues ya estaría Vámonos Ya lo tenemos montado A ver si nos vengan por el camino No son muchos Pero ya os digo que esto es para dejar la cabaña Porque no puedo conectarlo ¡Vamos! Que no me deja conectarlo Ahí estamos ¡Aaah! ¡Conéctate! A lo mejor no se puede con troncos puestos Puede ser, puede ser No lo sé Vámonos, está igual Lo dejamos aquí Luego venimos a poner Bien, esto ya debería estar farmeando Lo que pasa es que, claro Va quemando al mismo tiempo, ¿no? 79 Perfecto, bien Voy a llenar Que aquí quedan poquitos ¿Veis? Se hacen más pequeñitos los troncos Está guapísimo esto Se hacen como más pequeñitos Está chulo Ahí estamos Metemos un par de ellos Para que siga calentándose bien Y aquí Creo que en teoría Más o menos Ya debería llegar a 100 En breves instantes Así que ahora me lo voy a llevar los dos Y así tendríamos 400 pavos más Que no está mal Y esto va lento, va lento Aquí tengo por lo menos Para un día No, pero aquí yo creo que Para un par de semanitas Sí que tengo aquí, ¿no? Si me voy administrando bien Yo creo que más o menos Un par de semanitas Sí que tengo aquí, no sé A ver, tampoco son muchos Pero tampoco son pocos, ¿no? Voy a meter ahí otro más Eso por aquí Ahí estamos Uy, se ha quedado ahí un poquito Pugging Me voy a llevar Este todavía no se ha acabado Bueno, me llevo este Y vamos a vender este En un momentito No tardamos absolutamente nada Y ya vuelvo Aunque sea, da igual No pasa nada Porque creo que los porrillos Todavía no están Voy a mirarlo porque creo Que todavía no están Recordad que cierran las 4 Así que no vamos más del tiempo Voy a mirar a ver si está la marihuana Y si está la marihuana También nos la llevamos Y ya hacemos el viaje completo, ¿no, chicos? A ver Ya se pueden recoger Perfecto Perfectísimo, chicos Se puede recoger Uf, qué rico todo ¡Oh, qué rico, mamá! Madre mía Lo que nos han dado aquí Chicos Voy a hacer más hoyos Creo que voy a necesitar más hoyos Ahí estamos Plantamos por aquí 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 Y van saliendo cada vez más semillas Con todo regado ya Vamos a hacer los paquetitos Y me voy corriendo Que al final me cierra Ya verás como al final me cierra Como siempre Me siento aquí Perfecto Y ahí estamos Grindeamos Grindeamos Riquísimo Uy, qué rico Mira cómo va bajando Mira cómo va bajando Todos los paquetitos Creo que son 10 paquetes Para poder hacer un paquete grande Los paquetes grandes Sí que te pagan bien Seguro que los paquetes grandes Ya te pagan bastante good Vamos a hacer el viaje Bastante optimizado Recordad que cierra las 4 A ver Yo creo que llego bien De sobra De hecho me voy a ir por mi sitio Ultra secreto Nada, en realidad no hay ningún secreto Es por aquí a la izquierda Y luego giras a la derecha Y es como mucho más rápido A mí me parece mucho más rápido Dejadme en los comentarios Por dónde vais vosotros Si tenéis el juego Si no pues nada Decidme en los comentarios Qué os parece este atajo Ya sabéis que yo siempre estoy Leyendo comentarios Así que dejádmelo por ahí chicos Simplemente yo lo que hago Es venirme por aquí Y diréis No dale pero es mucho más largo Por aquí Es verdad Pero si te metes por el atajo De la derecha Tardas menos Vamos que yo sepa Tardas un poquito menos La verdad ¿Y qué atajo es ese? Pues lo vais a ver ahora Aquí donde está la señal esta Que es la primera señal Que vas a ver Te metes por aquí a la derecha Eso es Y aquí hay un atajo Que es como que Llegas detrás del circuito ¿Sabes? Y ya está al lado del pueblo ¿Sabes? Puedes ir un poquito más rápido Por aquí si quieres Pero yo voy a intentar ir despacio Porque ya alguna vez me ha pasado Que se me han salido los bidones ¿Veis que hay un montón de baches? Claro No me apetece Pararme sinceramente A cogerlo Prefiero ir un poquito más despacio La verdad Creo que es más rápido Venir por aquí Ahora cruzas por el puente aquel Y ya está Para que no lo sepa ¿No? Lo he ido un poquito más despacio Porque la verdad Es que me he chocado 30 veces ¿No? Y aquí Y pues mira lo que ha pasado ¿No? Perfecto Cositas que me pasan a mí Pero vosotros Como no sois yo Seguramente no os pase ¿No? Aunque sois del Team Dani Cuidado que a los del Team Dani Les pasan cositas de sentido ¡Espérese! ¡Espérese caballero! Pero mira que prisa lleva el helip... Pero... Pero será imbécil Espera Espera que me ha dado Que me da y todo Pero... ¿Se podrá esperar? Espera Que me va a atropellar y todo Pero... ¿Y esas prisas? Pero... ¡Pero y esas prisas! ¿Qué tal y vosotros? ¿Qué pasa? Vámonos que me pongo agresivo Me conozco Me conozco y me lío Vale ahí estamos Vendemos esto Perfectísimo Ahora esto por aquí Muy bien Muy bien chicos Y nos llevamos este que tenemos Ya tenemos un montón de barriles en casa Ahora A ver crack ¿Quieres unos porrillos o no quieres unos porrillos? Tú dímelo a mí Y tú no tengas miedo No te preocupes Yo no se lo voy a contar a nadie Escúchame Secreto entre tú y yo Mira 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 Toma Ah fum... Ah que me repas Dice cuidado que te reporto crack Cuidado que te reporto al admin Perdón No has visto nada ¿De acuerdo? No 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 Yo drogas Yo drogas jamás en la vida Odio las drogas Eric De verdad Soy paz y amor Pero no quiero drogas ¿De acuerdo? Sí sí no 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 tienes que llamar a la policía Porque no quiero ningún tipo de drogas En este pueblo Esto totalmente en control de ello ¿De acuerdo? Saludos Voy a comprar otra bandejita de estos Otro de estos Que tengo dos en casa si no recuerdo mal Así que de momento con esto vamos servidísimos Y lo que sí necesito que es un poquito más importante Son los bichos estos para poder hacer más ramificaciones Que yo creo que con dos voy bien ¿No? Voy a comprar dos por si acaso Es un guardia y cinco pagos cada uno Cuidado ¿No? Cuidado la pasta que cuesta esta mierda No a las drogas Recuerda No a las drogas Saludos crack Hasta la próxima Este Eric Siempre de verdad Va y me ofrece porro Es que de verdad Es que voy a llamar a la policía Algún día Si viene la policía que está preguntando si hay drogas Le diré que ha sido él el que me los ha ofrecido ¿No? Y que ha hecho la de La 13-14 Me ha hecho la 13-14 La de llamo Pero soy yo el que lo hace ¿No? Exactamente Hola buenas cracks ¿Qué tal estáis? Ya sé que vosotros tampoco fumáis porríos Pero tengo algo para vosotros Que creo que os va a convencer bastante Ya sé que vosotros no tomáis Ningún tipo de sustancia Nociva para el ser humano ¿De acuerdo? Así que toma esto para ti Ah que quieres un gran paquete Ya sabes lo que pienso yo de eso También gran paquete Todos quieren grandes paquetes ahora mismo ¿Para qué los quieres? No tengo ni idea Espero que no vendas mi mierda por ahí ¿De acuerdo? Bueno al menos un saludo Saludos 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 para ti Saludos para ti también crack Voy a comprar uno de estos chicos Porque seguramente se me va a gastar pronto Que ya no tengo mucho Eso es Que eso me va a venir muy bien Ya lo sabéis Hoy es el día de comprar Por aquí ¿Qué hay? Que no he cogido mucho ¿Esto qué era? ¿Esto lo cogí de la actualización? ¿No? ¿Qué era? Ah ya me acuerdo para qué era esto tío No puedo hacerlo en el suyo ¿Te imaginas que puedo echarlo en su coche? Qué guapísimo Estaría guapísimo A ver Pero aquí no me deja hacer nada ¿No? ¡Lo he oxidado! ¡He oxidado el coche de nuevo! ¡Mira! ¡Oh my God! ¡No! ¡No se puede revertir esto! ¡Oh my God! ¡No quiero esto! ¡No, no, no! ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! ¡Esto, esto, esto! Lo dejo aquí ¿Vale? Para que lo compre alguien Tú dile Tú dile Que eso Escúchame Tú dile Que eso es una pintura nueva Para el coche Que eso lo eche Ya verás Soy imbécil Tío Acabo de oxidar mi coche La tipeja esta de aquí Consumirá Que sustancias estupefacientes Pues no tengo ni Fucking idea La verdad ¿Ha dicho what? Maybe Report you ¿Ha dicho what? ¿Que te reporto perro? No, no Perdón, perdón, perdón Era una broma Era una broma ¿Sólo eran caramelos? Joder, que malpensada eres Melani Melani, eres muy malpensada Deja, de verdad Solo te estaba ofreciendo Unos caramelitos De verdad Que pesadita de señora Con lo que tengo que lidiar Yo en este pueblo Entonces, ¿quién fuma porros En este pueblo? ¿Sólo fumo yo? Me cago en la... Chicos, menuda gilipollez Acabo de cometer Acabo de joder Todo el coche He reventado O sea, literalmente ahora mismo He reventado el coche O sea, lo he reventado, tío Hola, Francisco Buenas tardes Mira lo que te traigo Bueno, pues por fin Hemos conectado todos los maples Es mirar todo lo que tenemos aquí Mirar los árboles de maples Que tenemos por aquí Luego por allí hay más Pero ya os digo que cortaré Y plantaré más por aquí Para poder hacer más ramificaciones De momento no voy a hacer más Porque por aquí yo creo Que vamos bastante sobrados Así que lo vamos a dejar así Esto de momento lo dejaron por aquí también Que tengo que comprar más Tengo que comprar más pitorros Es que me he gastado un montón Voy a ir allí Y voy a encender esto Para que vaya farmeando Porque ahora mismo Lleva sin farmear un montón de tiempo Entonces, claro Esto está bastante vacío todo No tenemos aquí un barril con 100% Que lo vamos a dejar ahí de momento Creo que debería de restaurar esto, tío Me da mucha rabia tenerlo tan oxidado De hecho es que está Mucho más oxidado que antes Es que de verdad ¿Cómo puedo cometer yo ese error? ¡Daniel! ¿Por qué has cometido ese error? No tengo ni fucking idea Lo digo en serio, chicos No tengo ni puta idea De hecho, a lo mejor Ya quieren paquetes de porris, ¿no? La gente joder, de verdad Es que se puede tener más mala suerte que yo De verdad Ahora que lo pienso Creo que tiene que pasar ya mismo el autobús Y si nos vamos a tener autobús al pueblo Y así nos gastamos gasolina No sé si cuestará dinero Me imagino que sí Pero bueno, voy a probarlo Otra prueba Lo voy a dejar esto aquí Para llenar en el autobús Y de hecho Ya me llevo algunos paquetitos Bueno, ¿viene o no viene? ¡No! ¡Hoy es sábado! ¡No! ¡Hoy es sábado! ¡Seré imbécil, tío! ¡No! Voy a llamar este men A Martín, chicos Que además No lo hemos probado todavía Martín Eh... Cinco 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 Dos Cero Dos Pero Martín Is Sleeping Creo que ha dicho Martín está durmiendo ¿No? Que es súper pronto Puede ser Que más tarde ¡Vaya duntito el Martín! No me cago en la pudísima Pues nada Ya me llevo yo Ya me llevo yo mi BBV No os preocupéis No os preocupéis Que no necesito Absolutamente Nada de nadie ¿De acuerdo? Eso es No necesito nada de nadie Me lo llevo yo Yo me lo como Escúchame que el BBV Tampoco tiene mucha gasolina Tendré que echarle, tío De verdad Es increíble Ya veréis la de MAP O sea, ya os digo Que para el siguiente capítulo Voy a tener seguramente Bastante más dinero O sea, posiblemente Pueda llegar a tener el doble Eh... Porque... O sea, a veces incluso Cuando tiene ordenador A veces lo entiendo Y que farmee MAPLE ¿No? El solo Entonces yo creo que ya Con todo el MAPLE que tenemos Y todo eso Yo creo que vamos a farmear bastante De hecho, ¿no? ¡Hermano! Hoy sé que quieres Hoy sé que quieres lo tuyo Mira, mira lo que traigo para ti, crack Este seguro que quiere algo Amigo, tengo algo para ti Mira lo que te he traído Es un regalito Toma, crack Vale, vale, perdón No, no, no Nadie fuma en este pueblo Es increíble No, a las drogas Este, el don estirado A lo mejor quiere Vamos a probar Hola, señor don estirado ¿Cómo estás, crack? Toma Vale, vale, vale Perdón De hecho, ya que estoy aquí Voy a aprovechar para comprar esto Y sí, chicos Tengo que reparar la camioneta Lo siento Sé que no queréis Que me gaste el dinero Nada más que en eso Pero no os preocupéis Porque a favor me haré más pasta No puedo dejar la camioneta así Me da rabia, tío Dejarla así, sinceramente Voy a comprar esto Que tengo que desoxidarla Me da rabia tenerla así oxidada, ¿no? Y aprovechando eso Creo que podríamos utilizar esto Y cambiarla de color, ¿no? Ok, gente Esto, ¿qué colores podemos utilizar? Podemos ponerla en color ¿Qué color? La ponemos en blanco Igual que el coche, chicos La ponemos en blanco Igual que el coche Oye, pues en blanco No estaría nada mal La ponemos morada del Team Danny ¿Morada del Team Danny? A tomar por saco Morada del Team Danny Además el mismo color Morado del Team Danny 30 pavos, ¿no? Pues perfectísimo Y me vas a poner otro igual Morado del Team Danny, chicos Con esto tendré para todas Espero que sí Espero que sí A la restauramos la camioneta Perfecto A restaurar la camioneta, chicos Le he echado un poquito de gasolina también Que no tenía tampoco mucha Y vámonos Ahí está Aprovechando que tenemos gasolina Vámonos de tramo ¿Cómo anda esto? Es espectacular Podría pasarme por los bidones Pero no me va a pasar Porque tengo un motor en casa Y ya me pasaré la próxima vez Que venga con la camioneta Y ya está, ¿no? Voy a poner la vista de dentro Cuidado, cuidado, cuidado Que me da una hostia espectacular No habré perdido nada, ¿no? No, vale, perfecto Vale, venga, vamos a darle callita a esto Que nunca nos vamos de trámite Qué perezoso es el motor este Tengo unas ganas de cambiarle el motor Tienes que ir a partir de 7000 vueltas Para... Que es lo que me da de más El coche Para poder ir un poquito más rápido Si no es terrible, la verdad Es terrible Tú fíjate 160, ¡vamos! ¡Vamos! 160 Pasamos a 170 Madre mía Se va, se va, se va, se va ¡No! Dime que puede salir de aquí Imposible, ¿no? Bastante imposible A decir verdad Ya se ve, ya se ve la comecita La comecita Ya se ve, ya se ve la comecita Ya la tenemos ahí, la cabecita Se ve, está asomando, está asomando Está saliendo, está saliendo Se le ven los bracitos Se le ven los bracitos ya Está fuera ya, está fuera ya Es un niño Es un niño Ha sido un niño Gracias, gracias, chicos Estoy muy emocionado Gracias 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 A ver, a ver, a ver, a ver Compañero, aparta, lento Lento, tiramos del freno de mano Tiramos del freno de mano Vale, no, ha sido, ha sido Ha sido un poco erróneo O sea, el freno de mano ¿What? ¿Qué? Se ha picado, se ha picado Cuidado que se ha picado Se ha picado Se ha picado Te vas a cagar Ah, le gano, le gano Es espectacular Como anda esto Bueno, pues hemos llegado Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de contratiempo La verdad es que bastante bien Como siempre Ya sabéis que Bueno, el Timidani siempre Siempre Nunca tiene problemas ¿No, chicos? Eso es perfecto Me voy a tomar un maplecito Rico Lo que tengo por aquí Que es para mi pequeño Te voy a arreglar No puedo verte así Me par del corazón Ahí estamos Vale, yo creo que ya está ¿No? Y faltaría esta rueda Que también la iba a cagar después Menos mal que no he seguido Y ahí estaría Me ha costado dinerito La tontería, ¿sabes? Ahí estamos Perfecto Ahora tiene una rueda blanca Genial Y el color este A ver qué tal es Ahí en morado Ah, como está en rojo Se ve rosa ¿No? Como estaba en rojo Claro, claro, claro Tiene sentido Tiene sentido A ver Ah Ah Se ve un poquito rara, ¿no? Se ve un poquito rara Cuanto menos Vale, falta el color del interior Que, bueno, voy a dejar por aquí esto Exactamente El color del interior Lo voy a poner en negro ¿Vale? Para que no sea rojo y negro Sabes que no pega absolutamente nada Pero lo voy a poner así Ahí estamos Ahí estamos Y lo vamos a poner en negro Que se ponen los asientos también Por lo que se ve Oye, que guay ¡Está guámonos en negro! Venga, en negro está bien Está bien en negro Uy, como huele aquí a pintura Aquí dentro Y las yatas también Porque es el único color que tengo La verdad Así que ¡Es lamentable, gente! ¡No! Estaba mejor en rojo A ver Tiene estilo, ¿no? Tiene estilo Yo creo que Yo creo que no he visto nunca Un coche de esto Una camioneta de estas Con este color E incluso A ver Lo veo demasiado rosita Si fuese un poco más oscuro Puede quedar bien No sé En un futuro igual Podemos hacer algo con ello A ver Un carro rosita Un auto rosita Idiota Oof Oof Un auto rosita Un auto rosita Un auto rosita Un auto rosita Gracias.